Música 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 Miércoles 18 de noviembre, fiesta de la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. De madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, realmente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro pasaje viene después de la multiplicación de los panes. Jesús se retira al monte a orar solos, mientras sus discípulos suben a la barca y se adentran en el lago. Durante la noche se levanta el viento y pasan momentos de miedo. Miedo que se convierte en espanto cuando ven llegar a Jesús en la oscuridad, caminando sobre las aguas. Y ahí se convierte Pedro en protagonista. Pide a Jesús que le deje ir hacia él del mismo modo, y empieza a hacerlo, aunque luego tiene que gritar, Señor, sálvame. Porque ha empezado a dudar y se hunde. Pedro es primero y un poco presuntoso. Tiene que aprender todavía a no fiarse demasiado de sus propias fuerzas. La presencia de Jesús hizo que amainara el viento. La reacción del grupo de los apóstoles está llena de admiración y termina diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Ante todo, mirándonos al espejo de Jesús, aprendemos cómo compaginaba su trabajo misionero, intenso y generoso, con los momentos de retiro y oración. En el diálogo con su Padre es donde encontraba también él la fuerza para su entrada a los demás. ¿No será esta la causa de nuestros fracasos y de nuestra debilidad, que no sabemos retirarnos y hacer oración? La oración es la oración el motor de nuestra actividad. No se trata de refugiarnos en la oración para no trabajar, pero tampoco de refugiarnos en el trabajo y descuidar la oración, porque ambas cosas son necesarias en nuestra vida de cristianos y de misioneros, para que nuestra actividad no solo sea humanamente honrada y hasta generosa, sino que lo sea desde las motivaciones de Dios. La barca de los discípulos, zarandeada por vientos contrarios, se ve fácilmente como símbolo de la iglesia, agitada por los problemas internos y la oposición externa. Cuando Mateo escribe su Evangelio, la comunidad ya sabe muy bien lo que son los vientos contrarios. También es símbolo de la vida de cada uno de nosotros, con sus tempestades particulares. Aquí nos da otra gran enseñanza. Sin Jesús en la barca, todo parece hundirse. Cuando le dejamos subir, el viento se opaca. En los momentos peores, tendremos que recordar la respuesta de Jesús. Ánimo, soy yo, no tengan miedo y confiar en Él. La aventura de Pedro también nos interpela, por si tenemos la tendencia a fiarnos de nuestras fuerzas y de ser un tanto presuntosos. Por una parte, hay que alabar la decisión de Pedro, que deja la relativa seguridad de la barca para intentar avanzar sobre las aguas. Tenemos que saber arriesgarnos y abandonar seguridades cuando Dios nos lo pide. Y no instalarnos en lo fácil. Lo que le faltó a Pedro fue una fe perseverante. Empezó bien, pero luego empezó a calcular sus fuerzas y los peligros del viento y del agua. Y se hundió. La vida nos da golpes que nos ayudan a madurar. Como a Pedro, no está mal que alguna vez nos salga espontánea y con angustia una oración tan breve como la suya. Decir, Señor, sálvame. Seguramente Jesús nos pondrá reprochar también a nosotros, hombres de poca fe, porque dudaste. Iremos aprendiendo y arriesgando a pesar del viento, pero convencidos de que la fuerza y el éxito está en Jesús, no en nuestras técnicas y talentos. Y llegar a decir, como Pedro, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hoy celebramos esta fiesta de la dedicación de las Basílicas del Apóstol San Pedro y San Pablo. En el año 2009, con motivo de esta celebración, el Papa Benedicto XVI dijo que esta fiesta nos brinda la ocasión de poner de relieve el significado y el valor de la Iglesia. Queridos jóvenes, les decía, amen a la Iglesia y cooperen con entusiasmo en su edificación. Con su conmemoración, pues se refiere, se quiere significar la fraternidad de los apóstoles y la unidad de la Iglesia. La liturgia ha unido en el mismo día la fiesta y la dedicación de los dos apóstoles. Estas columnas de la Iglesia, tan dispares en su origen, el uno apóstol y el otro perseguidor, tan diversos en su apostolado, el uno representa la tradición y el otro la renovación, pero unidos ambos por el martirio, bajo una misma persecución, y unidos sobre todo por el mismo amor ardiente y sincero a Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Y tu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.